La Guardia Civil, la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana, miembros de la Policía Canaria y del Ejército actuaron esta mañana en una multitudinaria reyerta que empezó en la calle Perojo, en vecindario, y finalizó en la calle Menéndez y Pelayo, donde los agentes intervinientes frenaron la agresión y procedieron a la detención de 18 jóvenes. Al menos uno de ellos tuvo que ser evacuado a un centro sanitario al presentar heridas de carácter leve. Como van a poder presenciar a continuación, ahí lo tienen, los efectivos requisaron diversas armas, entre ellas algunos machetes. Y dos agentes de la Policía Local de Santa Lucía se han visto obligados a guardar una cuarentena de al menos 10 días, tras verse expuestos a un posible contagio por coronavirus en un servicio a domicilio que prestaron el pasado domingo en el barrio de Los Llanos. Los agentes acudieron a una casa para ayudar a levantarse a una persona mayor y con discapacidad que se había caído de la cama y que convive con un familiar en similares condiciones. Poco después, supieron que un hermano de ese vecino al que socorrieron, pero que residía en otra vivienda, había contraído el COVID-19, por lo que, en cumplimiento de los protocolos establecidos, se les ha mandado a casa a que guarden cuarentena. Esta mañana el alcalde de Santa Lucía, Santiago Rodríguez, acabó con cualquier tipo de duda con sus vecinos y vecinas. No se van a cobrar los impuestos municipales mientras dure esta crisis. Pero lo que dependa, exclusivamente del ayuntamiento, les pido total tranquilidad y total calma. No hay ningún contador corriendo y no se le va a dejar de ayudar a todo aquel que lo necesite. El ayuntamiento no solo ha puesto el contador a cero, sino que ha cerrado la caja. No estamos en este momento preocupados por algo que creemos que es secundario en este momento. El ayuntamiento no solo ha puesto el contador a cero, sino que ha cerrado la caja. No lo ha puesto. No estas veces son no solo ha metido a cero, sino que les han comentado a cero, sino como Laия.